Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de Corrientes, ¿cómo está? Comenzamos en Chavarría de Corrientes con los brazos distintos y nos vamos a el refugio de Gil en la provincia de Entre Ríos para volver a Cruzupatea con la cautiva de Caliaba y un anticipo de lo que fue la recorrida de San Luis de Sargentain en La Paz Entre Ríos y finalmente nos despedimos con una nota de interés de mucho más en Corrientes como está. Música Después de tanto tiempo nos tocó un día buenísimo. Bueno, en la reunión que tuvimos el 25 creo que después se acomodó y nos tocó un día lindo, pero la verdad que hoy es un día espectacular. Tengo que venir más seguido yo entonces. Sí, capaz que sí, pero a trabajar Antonio, no tanto a filmar. Bueno, los brazos distintos desafiando los límites y para el 5 de agosto. Así es, estamos viendo un poco los toros, los brazos distintos de Santa Irene, parte de la torada que vimos el día de la reunión, ese día vimos el 70% de los toros, hoy estamos viendo el 50% del toro que entra al remate y bueno, hay muy poco para explicar qué es el brazo distinto hoy en Santa Irene con las líneas genéticas que estamos manejando en donde se está observando un toro muy bien puesto, de mucho hueso, buenas carnes. Es un toro bien caracterizado, un toro de zona, la verdad, bien límite. Y bueno, las líneas de sangre de estos toros, estamos incorporando a Ascorrún 888, queda algo todavía del Lightfoot de la línea de Canberra, tenemos hijos de Grandeur, tanto en toros como en un lote de vaquillas muy buenas, hijas de Cachapé y de Cayetano, y después tenemos algunas hijas de otros toros como ser la línea de Ascorrún, que recién te nombré, Grandeur, son las más importantes, eso es lo que hizo que cambien un poco el toro, se fueron trabajando con las madres, con estos toros, la asignación de servicio para cuidar un poco la línea inferior, no perder algo que recalcó mucho el doctor Peralta en nuestra reunión, que es la fertilidad que se demuestra en las hembras precoces, en la circunferencia escrotal de los toros, y bueno, hay muchos toros mochos naturales, que es otra característica que estamos tratando de llevar adelante, y bueno, el resto está mostrado, demostrado en los toros anteriores. ¿Y la relación peso-alimentación está dada? Sí, se busca un animal pesado exactamente, pero de un freno moderado, los toros que nosotros estamos viendo están en 670-850 kilos, no hay toros extremadamente grandes, porque para la zona en donde se van a desempeñar, tantos ellos como las vacas, o en donde van a dar servicio, necesitamos producir un vientre, tanto para nosotros como para el que compra un animal moderado. Nosotros explicamos que en esa reunión del 25 de junio, que somos los principales usuarios de nuestros toros, y necesitamos llegar con novillos precoces, un novillo de 450-460, terminado con 24 meses, es el producto de este toro que estamos viendo acá, en donde vos me hablas de alimentación y de crecimiento y de desarrollo. Nosotros necesitamos que el toro esté terminado y expresa su precocidad con el novillo a los dos años y la hembra con el servicio a los 18 meses. El 5 de agosto, a partir de las 13.30 horas, ¿cuántos brazos distintos va a haber en el corral? Bueno, vamos a presentar 120 toros y 150 hembras, hay muy buenas hembras, de las cuales la mitad son de registro controlado y registrado, y vamos a poner algo de hembras generales, todas preñadas, y con las mismas líneas de padre de los toros que estamos viendo. Bueno, va a haber buen plazo, va a haber 60, 120 días, va a haber tarjeta Galicia Rural, y bueno, siempre acompañado en la mano de Pancho Farrell, como es costumbre, en Santa Irene, el 5 de agosto del torneo. Jorge, algo para destacar, ¿las vaquillas preñadas sobre los tres años? Con 24 meses, estas están preñadas con 24 meses, y ya vamos a llegar, por lo que estamos viendo, capaz que con alguna parida al remate, o sea, están cumpliendo sus tres años exactamente ahora, y estas se preñaron con 24 meses. Así que, lo importante es que vaquillas seguras con garantía, y con un buen servicio de toros distintos. Sí, 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 las que estamos largando a venta este año, están con servicio de los toros, cabezas que salen al remate de nuestras líneas, son todos preñadas con toros de Santa Irene, y de servicio natural, pero de los toros que están, van a entrar a cabezas de remate, van a estar identificados los padres de las preñeces de la gente. Jorge, ¿nos vemos el 5 de agosto? Los esperamos, Antonio, y los esperamos a todos nuestros clientes, y a la gente que estuvo en la reunión, que creo que dio buen resultado, y que se fue muy contenta con lo que vio, en donde mostramos parte de los vientres, las madres de estos toros, todo lo que tenemos registrado, controlado en el campo, y bueno, solamente les queda venir, y acompañarnos, y bueno, disfrutar, ojalá que nos toque un lindo día, nada más. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.